Yo me río de la muerte, así que cabrón no me nacen Yo estoy pa' joderte, cabrón yo estoy pa' matarte Así que conmigo no jueguen Jue puta donde tú quieras que te metas yo voy a buscarte, jaja Yo te consideraba un amigo, por eso es que me duele la trechón Tú me apuñalaste por la espalda y ahora sin compasión Voy directo al corazón y yo fallo por poco, oíste cabrón Aquí teníamos lo de nosotros, no era mucho pero no cuidábamos la espalda Los unos a los otros y me vendiste por un dinero que en una semana se va Y por si fuera poco me amenazaste que me ibas a matar Tú no sabes con quién estás hablando, a mí nadie me mata, soy el rey de la jaca Te vendiste para el bando contrario y ahora me tiras a todos tus cigarros A la muerte me la tiras en un establo y yo soy intocable como el mismísimo Pablo Yo me río de la muerte, así que cabrón no me nacen Yo estoy pa' joderte, cabrón yo estoy pa' matarte Así que conmigo no juegues, ni je puta donde quieras que te metas Yo voy a buscarte Yo me río de la muerte, así que cabrón no me nacen Yo estoy pa' joderte, cabrón yo estoy pa' matarte Así que conmigo no juegues, je puta donde tú quieras que te metas Yo voy a buscarte, jaja, real está la muerte Esa frase ya no es real hasta la muerte Hay muchos que no la tienen presente Pasaste de ser mis manos derechas a ser el regadero de toda esta gente Tú comenzaste esta guerra y ahora las consecuencias atentes Y fruta el presente porque tu futuro se ve manchado cabrón por la muerte A mí no me importa que tú tengas tu gente, que vengan todos por mí Que a cada uno lo voy a enterrar y lo voy a dejar en la tumba un billete de a mil Yo nunca choteo a diferencia de ti que te vende por plata Me dijeron que eso de ser chivato está dando dinero que te compraste una casa bien dura Pero te voy a dar un consejo, la dignidad y el honor no se cambia por una puta fortuna Se te acabaron tus días de suerte, vengo bien fuerte Me amenazaste y no sabes lo que hace Es que yo me río de la muerte Voy a ser que con el AK te arrepienten Estos cabrones solo saben inventar Pero no saben nada de lo que es la realidad Yo me río de la muerte Así que cabrón no amenacen Yo estoy pa' joderte Cabrón yo estoy pa' matarte Así que conmigo no jueguen Hue puta donde tú quieras que te metas yo voy a buscarte Real está la muerte Ozu LL jefe Una colaboración Honduras y Cuba parce Ya tú sabes Díselo Rediel La calidad es la calidad Viste cabrón Es Rediel Estamos ready Brrr Lo duro con lo duro parce Lo duro con lo duro papi Ya tú sabes Estamos ready Matarle ¿No? Ass night Salú time Así que Estoy por turo con ellos Lo duro con lo duro límite Web Le